Mis amiguitos, totalmente de acuerdo con lo que dice Concha Buica, esta cantante española. Las víctimas son aquellos que buscan reivindicación, pero viven en el pasado y siempre le va de mal en peor. Así, al contrario de los opresores, cuando se arrepienten, esto siempre les va mejor que a estas víctimas. Y es porque uno carga el odio y uno vive en el pasado, el otro no. El otro ve hacia el futuro. Esto para los individuos como también para las sociedades, para grupos colectivos y para países. Así que vemos esto en la historia humana. Lo que antes eran los opresores han desarrollado sus sociedades. ¿Y por qué aquellos que fueron oprimidos a la fecha de hoy no progresan? Porque el odio lo lleva a un atraso. Ocupan demasiada energía en echarle la culpa a otros de todas sus desgracias. Lamentablemente, esto lo vemos en países como el nuestro, República Dominicana, Haití, que está al lado, Estados Unidos, México, América Latina, España. No es bueno vivir en el pasado. La historia, lo que fue, fue y ya. El presente es lo que importa. Y en eso es que debemos enfocarnos. La solución de los problemas está en nosotros, no en nadie. Si usted fue víctima de abuso por alguna persona, violación o lo que sea, cualquier gesto o condición inhumana que haya usted sufrido por parte de alguien o de algo, esto no debe arrastrarlo o mantenerlo con un ancla en el pasado. Libérese de eso y sea usted quien determine que le va a ir mejor. Así debe ser. Porque el culpable siempre es uno.